Ya estamos aquí un mesecito más y a diferencia de otros meses, nuestro top 10 se ve bastante diferente y es que parece que al final Sensor Tower va a tener en consideración otros juegos los cuales no sé por qué motivo no contaba para sus estadísticas anteriormente. Así que atento porque quizás te llevas alguna sorpresa o quizás el juego que más de uno me comentabais ahora sí que se encuentra en este top 10. Antes de adentrarnos en nuestro top 10 quería daros las gracias a todos ya que hemos llegado a los 5500 seguidores en YouTube. A ver si entre todos podemos llegar a los 6Ks este mes. Venga, dale like y suscríbete. Soy Lonely Cat y hoy hablamos de top gachas para el mes de octubre. Como sabréis en mis vídeos me gusta traeros menciones especiales y es que para aquellos 30 añeros seguro que uno de los gachas más esperados ha sido el nuevo gacha de Final Fantasy VII Evercrisis que la verdad lo ha hecho bastante bien en su mes de lanzamiento. Me hubiese gustado traeros un vídeo en particular para él pero es que no he tenido ni tiempo para bajármelo pero dentro de mi grupo de amigos parece ser que lo ha petado bastante y están muy pero que muy hipeados y es que no es para menos ya que en unas semanas ha llegado a 4 millones. La verdad algo que le ha hecho acercarse pero mucho a este top 10 aunque no lo ha podido conseguir. Así que yo por si acaso estaría atento que quizás el mes que viene sí que entro. En el número 10 y entrando por primera vez tendremos a Tower of God New World un jueguito que la verdad no lleva mucho en circulación y que según estadísticas ha bajado en ventas de 10 millones a 5 y es uno de esos nuevos títulos que nos vamos a encontrar al fin en estas listas de Sensor Tower. Y bueno la verdad es que no puedo decir mucho de este juego pero por lo general los juegos basados en algún anime pues al principio funcionan bien tienen buenas ventas pero suelen tener un declive muy alto. Son pocos los juegos que se mantienen en esa cúspide y la verdad no me extrañaría que este juego bajase para el mes que viene. Pero lo dicho 5 millones son mucho y es un merecido top 10 aunque sea temporal. En el número 9 nos encontramos a Memento Mori que baja desde la posición número 5 desde el mes pasado y no es porque realmente vaya peor que bueno sí un poquito sí que ha perdido ha bajado de 7 millones a 5 es realmente porque en las anteriores tops había muchos juegos los cuales pues no estábamos teniendo en cuenta pero ahora sí. Aún así Memento Mori se va a mantener una buena temporada ahí arriba debido pues bueno a su arte en lo principal y la verdad es que se va asentando. Así que si tenéis tiempo yo me lo bajaría. En el número 8 nos encontramos a Epic 7 que aunque baje de la posición 6 a la octava lo sigue haciendo igual de bien. Este juegazo con animaciones de otra galaxia se ha ganado una fanbase súper fuerte, súper fiel y súper tryhard. Los torneos son espectaculares y una pena que no inviertan más en promoción a nivel global al menos ya que tiene unos aspectos espectaculares y pese a los años le permiten estar en lo más alto y con potencial de quizás llegar a más aunque creo que su momento dulce ya ha pasado desde luego un juego con el que muchos gachadictos se han casado y sus más de 5 millones de ganancias lo refuerzan. Dragon Ball Legends entra de nuevas en la posición número 7 y es que parece ser que al fin Senso Tower va a tener en consideración los juegos de Dragon Ball. Dragon Ball es una serie que bueno muchos de nosotros hemos crecido con ella. Recuerdo cuando era niño que le pedí a mi mamá que me tintase el pelo de rubio para parecerme a un super saiyajin y así despertar todo mi poder. Deseaba crecer para tener el pelo rubio y ahora de adulto pues simplemente me conformo con que me crezca el pelo. Aunque bueno Dragon Ball ha sido parte de Mini 10 nunca me ha llamado mucho la atención sus juegos gachas y si quizás probase alguno probaría otro juego de Dragon Ball ojito spoiler que nos vamos a encontrar posiciones más altas. Aún así si te gusta mucho Dragon Ball Legends dime el por qué debería probarlo y por qué sería mejor que el otro juego de Dragon Ball que nos vamos a encontrar un poquito más arriba. Pero bueno lo dicho Dragon Ball se ha metido entre pecho y espalda 7 millones que no está nada mal. En el número 6 un clásico Fate Gran Orde uno de los juegos top en Asia que la verdad no lo hace tampoco tan mal en global aunque sí que hay que marcar las diferencias ya que una sexta posición no es moco de pavo y es que además sus ventas han subido y bueno en nuestro top pues también ha subido que pasó de ser el séptimo al ser el número 6 así que buenas noticias para ellos. La verdad es que los fans de Fate a menos en el nivel nippon están a otro nivel ya que allí han vendido 21 millones desde luego una locura aún así si jugáis en global no os preocupéis que el juego parece que no va nada mal. Ay señores que el top 5 ya está aquí y la verdad es que pocas quejas vamos a tener con estos juegos ya que en cuanto a número de jugadores e inversión se merecen estar en lo más alto. Yo no sé vosotros pero me gustaría saber si al final Genshin Impact ha podido arrebatarle el número 1 a Honka Star Raid desde luego los dos juegos que están marcando y enfrentándose en la cima. Desde luego su padre Joyoverse no podría estar más orgulloso. Pero volviendo a nuestro top nos encontramos con un clásico al igual que Fate Granorde Summoner Worlds el cual es un juegazo que lleva años y años y años dentro del mercado y aún así se las apaña para entrar en el top. Aunque es cierto que ha perdido un poquito de ventas pasando de 10 millones a 8 creo que no voy a ver el día en el que este juego desaparezca. Así que si te llama la atención dale un try porque parece que tu tiempo y dinero no van a ser derrochados siempre y cuando disfrutes del juego obviamente. En el top 4 la cosa se pone seria ya que la diferencia económica entre estos 4 titanes y el resto de gachas es realmente una verdadera locura o sea a otro nivel y es que nuestro puesto número 4 duplica en ventas al quinto. Nos encontramos con un juego que medianamente os he espoleado antes y que si al final me decidiese a probar un juego de esta serie 100% sería este y es que estamos hablando de Dragon Ball Z Dokkan Battle un juego del que he oído hablar y muy pero que muy bien hay muchísimo contenido en él se ve que son bastante generosos esos eventos y esos aniversarios quizás algún otro jueguito podría tomar nota con esto y la verdad me gusta más la estética del mismo ya que parece más fiel a la serie y la verdad es que se ve bastante más épico. Así que 10 de 10 si os mola Dragon Ball y los juegos gachas de este pues desde luego este es el vuestro de verdad la verdad como he dicho le va de locos 21 millones en su versión global así que ojito cuidado. Las waifus venden y las collabs también ni que sabe desde luego sacarle partido a cada una de sus waifus ya sea con una skin nueva una skin de pase de batalla un nuevo gachapon o lo que sea siempre están ahí y además a cada una de sus colaboraciones y la nueva colaboración con Nier Automata ha hecho que el juego remonte fuertemente en ventas pese a que ya se encontraba en una situación increíble debo decir que el equipo de Nike debe estar contentísimo y es que están haciendo las cosas genial es que no tengo palabras con los movimientos de esta empresa 31 millones lo cual ha hecho que se aproxime muchísimo a nuestros dos referentes la comunidad del Nike por lo general parece estar contenta y miedo me da de lo que puedan lanzar en su aniversario si fuese Joyovers tendría cuidado ya que este juego tiene aspiraciones muy altas y desde luego mi enhorabuena a la compañía y espero que la comunidad siga disfrutando del mismo desde luego un gacha que ha aprendido a hacer las cosas bien nos acercamos a la cima Honkai o Genshin quien se alzará con el liderato os doy 10 segundos para que lo dejéis abajo en los comentarios quien pensáis que se va a alzar con el número 1 este mes será Honkai con Danher y la diosa de Fushuán o quizás Genshin con Nubilet los primeros días de su aniversario corre que el tiempo pasa has puesto tu respuesta ya pues en la segunda posición pero realmente muy muy cercana a la primera se nos vuelve a quedar Genshin Impact ya es sabido por muchos que Genshin no se encuentra en su clima y que los años las polémicas y algunas decisiones que quizás no han sido muy acertadas por parte de la empresa han afectado a su comunidad esto no quiere decir que les vaya mal todo muy lejos de la realidad es y será de los mejores juegos gacha de la historia el que marcó un antes y después y pese a los años se va a mantener ahí arriba este mes sus ventas han aumentado aunque quizás no todo lo que deberían pese a ser su aniversario el cual bien sí fue el día 28 de septiembre con lo cual es difícil saber si realmente con unos días más podría haber alcanzado los números de Honkai este mes Genshin Impact se azó con un total de 36 millonazos y la verdad creo que muchos de nosotros estamos ansiosos del lanzamiento del Arconte Furina donde quizás pues Genshin vuelva a despegar tengo miembros de la comunidad ahorrando gachapones por ella desde hace años casi si te gustaría tirar por ella en mis directos y aparecer en los source del canal te animo a pasarte por mi comunidad de Discord y en mis directos en Twitch me he propuesto este año que alguien saque un triple legendario en el canal ya que los dobles no salen como churros y quién sabe quizás podrías ser tú o sea imagínate la flexeada que le podrías dar a tus colegas diciendo ey saqué triple legendario en el canal de Kat y está grabado algo que espero que podamos conseguir este año y si en el número 1 tenemos Honkai Star Rail un mes más se afianza el juego es increíble a diferencia de con Genshin parece ser que la compañía está dando muchísimo más mimo a este juego nos han regalado muchos gachapones materiales e incluso durante el live stream nos regalaron 10 botes de energía algo que desde luego a más de uno le ha ayudado si queréis disfrutar de Honkai Star Rail conmigo me encuentro los martes miércoles viernes y sábado a las 2 de la tarde en España en directo en Twitch así que pásate si todavía no lo has hecho creo que no te arrepentirás y bueno chicos este fue nuestro resumen de cómo va evolucionando el mundo gacha qué posición es la que más os ha sorprendido os leo en los comentarios esto es todo por el vídeo de hoy así que chao chao y a cuidarse chau